Ay, ahí viene ese hombre. A ver, dime, ¿para qué me has citado aquí? A ver, ¿cómo vamos a hacer con el carro? ¿Cómo que con el carro, ah? Claro, ¿qué vamos a hacer con el carro? Pero si te estás quedando con la casa y con el otro carro, ¿todavía quieres quitarme mi carro? Claro, tenemos que vender ese carro para mitad por mitad. Oye, pero si ese es el carro con el que yo trabajo, aparte te estás quedando con 50 mil dólares míos todavía. Bueno, de los dos. ¿De los dos? Oye, si ese dinero es para el bebé. ¿Qué tú qué crees? ¿Que el bebé no se viste, no va a estudiar? Eso es para su universidad a futuro. Eso no es para mí. Y el carro tampoco es para mí, el carro es para el bebé. Pero déjame que ese carro es con el que yo hago el dinero, con eso estoy trabajando. Ah, bueno, entonces no vas a querer vender el carro. No lo voy a vender porque con eso hago yo el dinero, pues. Ah, ya, pues. ¿A quién llama? ¿Aló? Hola, papi. Sí, mira que aquí hay un problema. No quiere vender el carro. ¿Para qué lo llamas a tu papá? ¿Por qué lo estás llamando? Oye, ¿por qué le estás mintiendo a tu papá? Sí, papi, ajá. No quiere vender el carro y el carro tiene que ser mitad por mitad. Ya, ya. Está bien, papi. Ya, ya, aquí te espero. ¿Y cómo vamos a quedar con la manutención del bebé? ¿Y cuánto quieres que te pase? Por lo mínimo el sueldo básico. ¿Tú eres segura de tener otro marido? A ver, ¿y por qué me acusas de así? Si la plata no voy a ser para mí ni para mi marido que dices que tengo, sino para el bebé. Tú todo el bebé, el bebé, el bebé. ¿Tú te quieres quedar con tú y me quieres dejar sin nada? Bueno, está bien, ¿tú cuánto me quieres dar para la manutención? Bueno, está bien, te voy a dar 200 dólares al mes ya. Está bien, está bien. Bueno. No, no, no. La verdad quiero más. No te puedo dar más. ¿Cómo me quieres dejar sin nada? Es que eso no me alcanza. Vamos a ver. Pero oye, ¿a quién llama? ¿Por qué ves así? Aló, papi. Apúrate. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Viene mi papi. ¿Qué te pasa? De verdad, yo no sé para qué lo llamas a tu papá. A ver, ¿qué pasa aquí? Papá, lo que pasa es que no me queda la plata del otro carro. Mira, tiene que vender el carro y no lo quiere vender. Ya, pues tienes que vender el carro para hacerte responsable. Pero si le estoy dando la casa, le estoy dando el otro carro, aparte de eso se le está quedando con 50 mil dólares y me quiere hacer vender el carro con el que yo trabajo. Pero eso pues tiene el bebé y tiene que ser responsable. Es para un futuro de él. Claro. Un futuro, todo, todo. Tú seguras de tener otro. Bueno, tranquila, mija. Tranquila. No, pero mira cómo me está diciendo que tengo otro. Pero yo te dije, no te metas con este muchacho, no te conviene. Mira ahora lo irresponsable que te quiere dejar ahora ahí con todo. ¿Cómo que irresponsable? Si la estoy dejando con todo. Yo hice todo el esfuerzo por darle todo a ella. Pero ¿qué le has dado ahora? Ahora le quieres dejar abandonada con un bebé encima. Y encima te quieres llevar cosas que has hecho con ella. No te enamores de este muchacho. No te metas con ese muchacho irresponsable. Ya, te fuiste, te fuiste de aquí. No te conformas con nada. Es que eso no es para mí, es para el bebé. Bueno, vamos ahora aquí a tratar de arreglarlo. Tú tranquila que ya vamos a ver cómo lo hacemos.